Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo y breve video para el canal En esta ocasión se trata de otra filtración que no puedo mostrar por motivos de derecho de autor y no quiero que me bajen el video Resulta que salió una foto que nos muestra a nada más y nada menos que a Andrew Garfield en el set de grabación de Spider-Man No Way Home En dicha foto podemos ver a Andrew utilizando el traje de Amazing Spider-Man 2 Les dejaré un link de la foto en la descripción Esta foto parece real, ya que la han pasado por varios programas para comprar manipulación fotográfica y no salió nada Además de que Sony está bloqueando las cuentas que publican las fotos, dándole así más veracidad a esta filtración Pero igual ya es criterio de cada uno creer si esta foto es verdad o no También salió una foto donde vemos a Andrew Garfield y Tobey Maguire juntos en el set y de nuevo comprobada por diferentes programas y nada Les dejo también un link en la descripción de esta foto donde podemos ver a los pasados de Spider-Man juntos Pero bueno, recuerden, todo esto son simplemente filtraciones, nada oficial Yo sinceramente les recomendaría que espere un poco Pero es una filtración bastante fuerte que nada hay que pasar por alto Y bueno queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video Y si te gustó dejamos saber cómo voy, le damos un like Si no estás suscrito es gratis, ayuda mucho Sígueme en mis redes sociales y sin más que decir, me despido Chao, chao Chao